Bueno, gracias, espero que les haya gustado el choclito que nos han brindado, las frutas también. Gracias a todos por darse cita a este panel, a este foro de análisis post-octubre. En este panel nos acompañan ahora Paulina Recalde, analista política. Ella nos va a dar cifras inéditas sobre el balance del post-octubre. Es un tema súper interesante, sobre todo por ir haciendo un análisis ya numérico y también intentando darle un soporte teórico y también darle un soporte analítico de lo que sucedió en octubre y de lo que está sucediendo, porque lo que pasó en octubre tiene todavía una perspectiva y sobre eso vamos a hablar de derivas y perspectivas. Además, trata este segundo panel donde Paulina Recalde hará su primera intervención. Posterior, también David Chávez de la Universidad Central nos acompaña en este panel y con él también haremos este análisis. Y por supuesto con Franklin Ramírez, que pertenece al foro de los comunes. Nos verán en pocos minutos a través de colectivos, también a través de Radio La Calle que estamos haciendo el seguimiento de este panel y de este ciclo de conversaciones para analizar lo que sucedió en octubre, quiénes ganaron, quiénes perdieron. Ese es un poco también hacer esa identificación en los actores, tanto los actores sociales, actores ciudadanos y sobre todo los actores políticos. Quiénes ganaron y quiénes perdieron en esta protesta de octubre que suscitó en Ecuador y que de alguna forma se podría decir como efecto dominó, tiene algunas consecuencias ya en el resto de América Latina. Todos somos conscientes de lo que sucedió en Chile, sigue pasando en Chile lo que sucede en Bolivia y lo que está aconteciendo ahora en Colombia. Es importante, en el primer panel ya se habló un poco de cómo el cerco mediático intentó, si se quiere establecer una línea gubernamental para criminalizar una protesta del movimiento indígena, y después también a la que se sumaron diferentes sectores. Derivas y perspectivas, de eso trata este segundo panel. Y la intencionalidad es entre 15 y 20 minutos intentar hacer el análisis con cada uno de nuestros expositores y posterior daremos paso a unas preguntas para abrir al debate. Damos la bienvenida a Paulina Recalde, ella va a ser nuestra primera expositora. Gracias a todos por estar aquí presentes y por ser parte de este foro y de este ciclo de conversaciones post-octubre. Gracias, Edison. Buenas tardes con todas, con todos. Feliz de estar acá con ustedes acá. Creo que es importante que nos sigamos viendo porque octubre nos pasó a todos y en esa medida hay que contarlo, hay que narrarlo, hay que cantarlo juntos y sin miedo. Yo lo que voy a proponerles es que leamos algunos de los datos que se han trabajado en perfiles de opinión, que es una empresa en la que trabajo, que hace investigación de opinión pública, y a la luz de eso ir mirando algunos de los modos de leer octubre en noviembre y sabiendo que octubre hay que seguirlo leyendo en los meses que vienen. Entonces, la primera pregunta que a mí me asaltó cuando empezó este ciclo de movilizaciones, que hay que empezar nombrándolo como un acontecimiento fundamental en Ecuador, es un acontecimiento en la medida en que hay un antes y un después en Ecuador, después de octubre. La primera pregunta que me surgía es esta que venían haciéndome durante el último año, sobre todo en los medios de comunicación, que era ¿qué le sostiene a Moreno? Esa era una pregunta que me hacían recurrentemente y la pregunta tenía que ver con los datos que iba presentando en las entrevistas o en los análisis, datos que durante el último año sobre todo mostraban una lesión en varios de los modos de leer la institucionalidad, los modos de leer las expectativas, el estado de ánimo. Esta, por ejemplo, en la que el 81% cree que el país va por el camino equivocado y si ustedes se fijan es una curva que lleva ese alto nivel desde hace un año. O que solamente el 7% confía en el gobierno nacional, y acá no estamos hablando del presidente. O que solamente el 5% confía en la Asamblea Nacional. Y yo podría seguir haciendo esta narración de datos, pero lo importante es que con estos cerramos una gran primera idea. El enorme deterioro en la confianza institucional, el enorme deterioro en las expectativas, el deterioro también en la calificación a la gestión del presidente, que en 2018 tenía el 50% y ahora el 23% de aprobación a la gestión, hace un año tenía el 50% y hoy el 15% de credibilidad. Pero lo importante de esto es la primera lectura. Había un entorno ya desde hace un año sumamente lesionado en términos de confianza institucional, en términos de expectativas, en términos de apoyo al legislativo. Si vemos las cifras de las otras instituciones, la credibilidad también ha estado muy lesionada. Es decir, hay un escenario en el que es extremadamente complicado gobernar. Y entonces, en ese primer escenario en el que ya era complicado gobernar, es que surgía esta pregunta. Y la salida o la primera salida que uno encuentra es, entonces el gobierno se estaba sosteniendo en qué. Fundamentalmente en este modo de apoyarse, sostenerse en poderes como las cámaras, en poderes como el relato que varios medios de comunicación han hecho en torno al gobierno. Pero esto iba fraguándose. Quiero dejar sentado esto porque octubre no surge de la noche a la mañana. Hay un momento desde hace un año que empieza a configurarse. Y buena parte del soporte del relato del gobierno ha sido, para resumir yo diría que tres señales. La primera, como las tres grandes promesas o los tres grandes relatos han sido el primero, este de recuperar, fortalecer una democracia que venía siendo lesionada. en la lectura crítica del gobierno actual respecto a la década anterior. Lo segundo, hablar de una reinstitucionalización o una recuperación de las instituciones, esto fundamentalmente a la luz de la consulta popular. Y tres, esto de recuperar o servir una mesa que no estaba servida. Es decir, esta promesa económica. Hay otras, pero no me voy a detener ahora, por ejemplo, en la de la lucha a la corrupción. Y alrededor de esto, o cobijando esto, el mecanismo fundamental que ha usado el gobierno es el de, el diálogo. Entonces, leyendo estas tres, estas tres señales, miremos cómo los datos iban dándonos señales sobre, cómo eran leídas de estas tres. Y luego quiero llegar al punto que es el que nos convoca, cómo esto se decanta y entra en disputa en la calle en octubre. Entonces, yo diría que los segundos en arrepentirse de haber votado por el presidente Moreno fueron los que votaron por él. Digo los segundos porque seguramente el primero fue su movimiento político. Pero los segundos en arrepentirse fueron quienes votaron por él. La pregunta es si usted votó o no por el presidente Moreno y luego si usted se arrepiente o no. No, 71% dice sentirse arrepentido. Y esto ha ido creciendo desde el último año. Hace un año era el 40% y en este momento es del 71. Y normalmente se tiende a decir que esta consigna de no el Fondo Monetario Internacional o no el neoliberalismo es una cosa de élites, es una cosa de academia, es una cosa de analistas. Y no, porque el 70% está en desacuerdo con la firma, con el Fondo Monetario Internacional. El 51% cree que es negativa la firma para el país, solamente el 37% cree que es positiva. Y solamente el 22% cree que el acuerdo resolverá la situación económica del país. Es decir, no es una cosa solamente de analistas, de críticos o de opositores. Entonces, acá hay un elemento ya, una primera respuesta a esto que señalaba yo al principio. Respecto a esta promesa de resolver la mesa que no estaba servida, el modo en el que estaba el gobierno o el modo en el que empezó el gobierno a dar respuesta a esto ya tenía un contrarrelato y una resistencia en la población que se manifiesta en desacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, la consigna no aparece, no luce solamente en octubre. Esto se venía ya construyendo. Y entonces, el segundo elemento que yo decía que tiene que ver con esta recuperación de la democracia y este tercero, el mecanismo del diálogo. Una señal ya muy poderosa es la que da la Conalle en su asamblea del 27 de agosto en la que, entre otras cosas, dice que frente al agotamiento del mecanismo del diálogo y frente al incumplimiento de lo que se había acordado, es que convocan a este gran frente, convocan a otras organizaciones sociales y que se viene la gran movilización en octubre. Es decir, hay un aviso y hay una mención de lesión del mecanismo de diálogo en agosto. No surge a la luz de octubre, surge en agosto. Y el otro, el de la democracia, lo que hemos visto es que fundamentalmente la implementación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, varios de los colectivos, varios de los líderes de la oposición y de organizaciones sociales, uno de los primeros signos que acusaron respecto a la firma del acuerdo, que también borló carta de intención, la firma de la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, era que no pasó por el legislativo. Acá tenemos ya una primera señal de este resentimiento del carácter democrático de la implementación del plan económico. Estos elementos, estos tres, entran en una franca disputa y toman la escena de las calles en octubre. El modo de tomar la orientación económica, la democracia y el mecanismo del diálogo. Y ahora voy a ir introduciendo algunos de los elementos de cómo la población lee las movilizaciones de octubre para que veamos también cómo este relato, que ya tenía un relato oficial en las líneas del gobierno, cómo este relato que también se buscó construir alrededor de octubre, tiene una contraparte en el modo en el que la población lee. Este dato primero me parece importante. El 30% de Quito dice haber salido a la calle. El 16% en Guayaquil. Y ustedes me dirán 30%, bueno, no es mucho, es muchísimo. Es muchísimo, pero no traduzcan esto a cuánto del 30% de la muestra efectivamente salió. No, traduzcan a que el 30% en las condiciones en las que hemos vivido, las movilizaciones y las postmovilizaciones, el 30% dice, es capaz de decir que estuvo en la calle. Y luego podemos ver brevemente por nivel socioeconómico, en esta no me voy a detener, en las otras hay más diferencias. ¿Y por qué salió? ¿Por qué no salió? Al que no salió a la calle le preguntamos por qué no salió. El 47% por miedo a la inseguridad. El 16, 17% porque no sirve de nada. Miedo a la policía o a las fuerzas armadas. Tenía que trabajar, no simpatiza con las razones. Miedo a las represarias del gobierno. Es decir, entre la inseguridad, miedo a la policía, fuerzas armadas y por miedo a las represarias del gobierno, es mayor el porcentaje respecto al que dice que esto no sirve para nada. Y del otro lado, las razones por las que sucedieron las movilizaciones en Ecuador. El 65% dice medidas económicas y nombra como paquetazo. El 44% por la mala gestión del gobierno, 37 alza de pasajes, la cuarta parte la situación económica del país, el 10 del desempleo, el 9 eliminación de subsidio a los combustibles y el 1% dice el decreto 883. ¿Por qué es importante esto? Porque ninguno de ellos está mencionando para que caiga el gobierno. Está diciendo que son las medidas económicas, la alza de pasajes, el decreto 883, el retiro del subsidio. Es decir, se identifica fundamentalmente en torno a las razones económicas. También tiene que ver con la mala gestión del gobierno que es nombrada así. Pero toda esta diversidad de razones fue nombrada en la encuesta por la población. ¿Y quiénes fueron las principales figuras de las movilizaciones? Acá hay un segundo elemento de contrarrelato a lo que el oficialismo ha nombrado respecto a la calle. Fíjense en la diversidad de actores que son nombrados. 90% del movimiento indígena, claro, es el que tiene el mayor porcentaje, porque además ha sido un actor central de estas movilizaciones. 42% los transportistas. La cuarta parte nombra como los correístas. 16% los estudiantes. 16% los trabajadores. 7% organizaciones de mujeres. Y 2% dice el pueblo. ¿Y por qué es importante? Porque además de que se reconoce y un elemento fundamental de octubre fue la diversidad de actores, son nombrados por la población. Pero además vemos actores que son nombrados y que antes no eran nombrados, como las organizaciones de mujeres. En la calle normalmente no se hablaba de las organizaciones de mujeres. Se hablaba de todos, del pueblo, de los estudiantes, de los trabajadores. Ahora se nombra a las organizaciones de mujeres. ¿Por qué esta marcha tuvo un carácter feminista muy poderoso? Porque la última marcha que vio octubre, antes de que empezara el toque de queda, fue una marcha enorme de mujeres. Y estos son reconocidos y son leídos por todos los actores. Quito, Guayaquil lo mencionan. ¿Y por quién fueron convocadas las protestas? Porque aquí hay otro contrarrelato. Y la pregunta que hicimos fue, algunas personas dicen que las protestas de los últimos días fueron provocadas por el expresidente Rafael Correa y el presidente de Venezuela Nicolás Maduro para destabilizar al gobierno de Lenín Moreno. Otras personas dicen que estas fueron convocadas por diferentes actores en rechazo a las medidas económicas del gobierno. ¿Con quiénes está usted más de acuerdo? 73% que fueron convocadas por los movimientos sociales. 27% por Correa y Maduro. Y hay diferencias, sí, por nivel socioeconómico. En el nivel socioeconómico medio-alto, el 52 cree que fue los movimientos sociales y el 49 cree que fue Correa y Maduro. Pero la clase media y la clase media-baja mayoritariamente cree que fueron los movimientos sociales. Y otro de los grandes relatos es que el movimiento indígena, y esto no solamente es en el gobierno, esto hay varios sectores, porque además si algo despertó octubre o nos hizo ver octubre, fue el alto nivel de racismo que también hay. Entonces la pregunta que hicimos es, ¿hay quienes consideran que el movimiento indígena defiende solamente los intereses de la población indígena de Ecuador? Otros creen que defiende los intereses del pueblo en general. ¿Con quiénes está usted de acuerdo? 84% defienden los intereses del pueblo, 17% defienden intereses propios. Y otra vez la diferencia en el nivel socioeconómico medio-alto, que mitad-mitad cree que los del pueblo y los intereses propios. Y esto se conecta con discursos como el de Leonidas Diza, por ejemplo, que dice que la reivindicación del movimiento indígena ya no es solamente por la defensa de la tierra o del agro, él reconoce y dice que el movimiento indígena ha tenido una transformación y es ahora de estudiantes, de servidores públicos, de obreros, de clase media, y que entonces la disputa tiene que ser, desde el punto de vista de la Conalle y de las dirigencias, más amplia. Y la población lee de ese modo a este actor. Otro relato es que la violencia es la violencia que se usa en las calles. Y la violencia fue leída de este modo por la población. 55% cree que la actuación de Fuerzas Armadas y Policía Nacional fue muy violenta durante los días de las movilizaciones. 28% algo violenta y solamente el 17% poco nada violenta. Quito y con razón es la que más nombra como violenta, el 66% nombra como muy violenta la actuación de policía y de Fuerzas Armadas. Y acá tenemos otro segundo elemento. La confluencia de actores que después se acercaron a la CIDH a denunciar y que siguen hasta estos días denunciando y mostrando el grado de violencia que hubo en las calles durante esos 12 días. Y la población lee de este modo. Acá tampoco está tan de acuerdo a la clase media alta, pero hay un 34% que sí dice que fue muy violenta la actuación. Pero normalmente desde el relato se dice que la violencia también vino desde las calles, que era muy violenta porque era vandálica, porque era saqueadora, porque eran insurgentes. Entonces consultamos. Algunas personas dicen que los manifestantes fueron violentos en general, otras creen que la violencia vino sólo de parte de algunos alborotadores, camuflados o que obedecían a algún grupo en concreto. El 70% cree que hubo violencia de algunos y el 30% violencia en general. Y después de los 12 días, claro, hay discursos de esto generó pérdidas al país, perdimos todos, trabajando ganamos. Pero hay el 48% que cree que las movilizaciones fueron muy necesarias, el 39% necesarias y solamente hay un 12% que cree que las movilizaciones no fueron necesarias. Y este que fue un pedido de las organizaciones y del movimiento indígena. Varias organizaciones sociales y el movimiento indígena han pedido la renuncia de los ministros de Defensa, Osvaldo Jarrín y del Interior, María Paula Romo, por su manejo de la Policía y Fuerzas Armadas durante la movilización. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con este pedido? 78% está de acuerdo, 22% en desacuerdo. Mayor acuerdo en Quito, donde es del 87%. Y otra de las consecuencias de estos días fueron las detenciones y los procesos abiertos. En ese momento, cuando hacíamos el levantamiento, estaban solamente las órdenes de captura contra la prefecta de Pichincha y contra el dirigente de la Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández. Y preguntamos si usted considera que estos son procesos legales, justos, o que se trata de una persecución política. 52% cree que son cargos legales, el 48% cree que es persecución. Entonces, son algunos de los datos que hacen un contrarrelato, el relato oficial respecto a lo que sucedió en octubre. Y esto tiene que ver fundamentalmente con que hubo un modo distinto del tradicional de informarse sobre la calle, porque octubre fue la primera movilización que vivimos con redes. 47% se informó en televisión, pero 31% en Facebook, 13% en medios digitales, 4% en WhatsApp, 1% en Twitter. Es decir, que si acumulamos esto, estamos incluso por encima del consumo en televisión. Porque sin los medios alternativos, sin WhatsApp, sin Facebook, sin Twitter, casi que octubre no se contaba. ¿Usted considera que los medios de comunicación privados garantizaron que se conozca la verdad de los hechos en las movilizaciones o que ocultaron algunos hechos? El 86% cree que ocultaron y el 14% cree que garantizaron. Y acá cierro con los datos, pero lo que quiero cerrar es la idea fundamental de si el relato era en octubre hubo una altísima conspiración para hacer que estas movilizaciones hicieran tambalear y tuvieran como consigna el derrocamiento. Los datos nos demuestran que había hace un año un escenario de frágil credibilidad y confianza en las instituciones. Es decir, en réplica de esta promesa de gobierno de recuperación de las instituciones. Dos, que había un desacuerdo alto ya con la vía del Fondo Monetario Internacional en contrarrelato a que se estaba recuperando la mesa servida. Tres, con estas cifras y con el modo en el que se lee que se manejó octubre en las calles, me parece que hay una réplica y un contrarrelato a esta promesa de recuperación también de la vía democrática. Y si es que hablamos de esta disputa de si hubo o no hubo una victoria para los sectores movilizados, para el sector popular, en la calle, y eso lo podemos seguir conversando, pero me parece que el relato oficial con estas cifras tiene una derrota en el modo y en el relato que hizo de octubre, que fue esa gran puesta en escena de estos elementos en disputa de los que he hablado originalmente. Y entonces la pregunta ahora que ha pasado octubre y ahora que estamos en noviembre es ya no es cómo es que se ha sostenido este presidente, este gobierno con estas cifras. La pregunta es cómo es que se sostiene y se sostiene o no el modo de implementar fundamentalmente el modelo económico. Si en el primer tamo de gobierno se decía que el gran actor de oposición, el único, era la revolución ciudadana, octubre demostró que no. La calle mostró que no. Y entonces la segunda pregunta es si este gran polo que es tan amplio y diverso ahora de resistencia y de oposición tiene posibilidades de sostenerse, de confluir y fundamentalmente si no es esa la vía que estos sectores movilizados quieren en el país, ¿cuál es el modo en el que se construye otra vía? Sin dejar de pasar por las movilizaciones y por la calle. Pero cómo se piensa este otro modo de réplica si el modo no es a través de esta no reinstitucionalización, de esta no resolución de la mesa no servida y de esta no tan recuperada democracia. Gracias, mi estimada Paulina. Súper decidoras las cifras que nos acaba de presentar y que nos provoca justamente, aparte de esta pregunta inicial de la intervención de Paulina, esta otra pregunta, cómo lograr justamente continuar en este proceso de reivindicación de esa forma de buen gobierno, si se quiere. Porque, como bien dice Paulina, hay tres cosas que develan estas cifras y las movilizaciones de octubre con este gobierno. Un deterioro, una fragilidad y un desacuerdo por la forma en la que hoy gobierna y sobre todo en la forma en la que está intentando implementar una política económica que evidentemente perjudica a la mayoría de los ciudadanos. Esta, digamos, como una primera preintroducción, si se quiere, a lo que posterior vamos a seguir escuchando. Ahora le damos el paso a David. Muy amable, gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Es un gusto estar acá. Agradezco la invitación a la coalición, que creo que hay junto a todos los que están atrás. Entonces, voy a decir la coalición nada más. Yo voy a retomar la pregunta de la Paulina, que ha sido esa constante. O sea, cómo es que este inútil se mantiene en el poder. O sea, es decir, había unos que eran menos inútiles. Digo, sobre todo, porque si uno piensa, había unos que eran menos inútiles y los sacamos más rápido, digamos. Y este sigue ahí. Si uno tuviera un checklist, una lista de chequeo de lo que en el Ecuador debes cumplir para ser tumbado como presidente, este las cumple todas. O sea, uno va viendo peor con lo que ocurre en octubre. La pregunta es, volviendo sobre lo que decía la Paulina, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué se quedó? Es decir, si uno compara esto con cualquier momento, solo por darles un dato, Gutiérrez tenía una aprobación de alrededor del 30, 35 por ciento, según la medición que uno tome, un mes antes de ser derrocado. Y ya acabamos de ver las espantosas cifras de Moreno. Digo, ahí hay una paradoja, que es la que quisiera yo, digamos, quiero entrar por ahí como para plantear un contexto que creo que debemos tener en cuenta para reflexionar sobre lo que ocurrió en octubre, como difícil que es hacer estas reflexiones en caliente. Pero esta paradoja de uno de los gobiernos más débiles en cuanto a su aprobación y su apoyo popular, pero por otro lado, un gobierno sumamente fuerte en su capacidad de llevar adelante su programa político, su programa económico, y con un aditamento importante. O sea, un gobierno que, si ustedes lo miran, hasta octubre al menos, digamos, se le ha complicado un poco más, pero no tuvo ninguna dificultad en desmontar el proyecto hegemónico más sólido de la etapa democrática, de esta última etapa democrática. Es decir, si uno lo mira desde ese lado, es un gobierno muy fuerte. Es decir, parece nomás medio tonto e inútil, digamos, pero en realidad, en unas especificidades de lo que sería un gobierno fuerte, que habría que discutir más. No lo voy a hacer ahora, pero ahí teníamos un intercambio con Franklin justamente alrededor de eso. Es decir, es un presidente débil. Yo coincido, un poco Franklin me hacía notar, a Moreno no decide nada, es medio ahí, y es cierto. Pero tenemos a María Paula Romo, tenemos a Osvaldo Jarrín, tenemos a Richard Martínez, y tenemos a un montón de gente más que dan miedo de lo que son capaces de hacer. Bien, entonces, digamos, volvamos a ver la famosa pregunta. Entonces, ¿qué explica esta paradoja? Lo voy a dejar planteado nada más, no tenemos el tiempo para entrar en detalle en esto, pero, de hecho, yo lo he venido planteando recurrentemente. Lo que pasa es que Moreno significa el retorno de esto que Pablo Espina denomina el Estado transformista, que sería, algunos de nosotros llamamos también el Estado prebendario o algo parecido. Este que vuelve a legitimarse, y esto es importante, no tanto en el apoyo popular, en la legitimidad democrática electoral o en la institucionalidad democrática, sino en una lógica clientelar y corporativa de negociación con todos los sectores, de derecha a izquierda. Es decir, si uno trata de reconstruir la historia política, al menos la reciente del Ecuador, la tendencia del orden político ha sido profundamente antidemocrática, en realidad. Es decir, en donde yo me distancio de la tesis del Pablo Espina, él como que la celebra, dice que hemos sido democráticos, hemos logrado cambios sin necesidad de la violencia, etcétera, etcétera. Yo más bien tomo distancia, soy muy crítico de esa visión. Yo creo que esa ha sido una lógica profundamente, primero, asimétrica, porque en esa distribución de prebendas, los que salen ganando, lo que estamos viendo ahora, son los empresarios, son los grandes delitos, y los sectores sociales obtienen ciertos espacios espírricos de poder. Y, por otro lado, la forma de legitimación política es esta, esta legitimación que se hace en esos núcleos corporativos y deja de lado a la mayoría de la población no organizada o que no tiene canales para acceder a ese reparto que el Estado hace. Con un gobierno débil, con un gobierno que se mueve, digamos, de acuerdo a las coyunturas y a las correlaciones de fuerzas de esos actores concretos, pero ese pacto no se rompe del todo. Entonces, digo, así es como funcionó al menos durante los últimos, hasta antes de, hasta el 2006, digamos, así funcionaba el Estado ecuatoriano. Lo del correísmo es un intento por superar eso. Vemos que es un intento que en cierto sentido fue fallido, yo creo que no del todo, pero esta forma de Estado, esta forma de orden político no desapareció y el proyecto de esta coalición que apoya a Moreno ha sido restituir esa vieja forma que yo me animo a llamar de Estado transformista neoliberal, corrigiéndolo un poco al Pablo Espina, digamos. A ver, entonces me parece que ese es el contexto para entender por qué Moreno no se cae al final de cuentas. ¿Qué significa esa lógica o qué representó el levantamiento de octubre? Lo primero que me gustaría decir ahí es que sí, hay un resurgir de un sinnúmero de actores sociales. Creo que en general estamos hablando de nuevos actores sociales y eso es importante. Yo me atrevo a decir que hay un nuevo movimiento indígena, creo que eso es evidente para todos. O sea, en algunos análisis yo me sentí así como incómodo, digamos, porque siento que a veces estamos recurriendo a pensar el movimiento indígena como lo pensamos en los 90, lo que ya decía también la Paulina, coincido plenamente con eso, lo que decía Leonidas Isa, recurrentemente, no es el mismo movimiento indígena y creo que todavía estamos muy lejos porque nos quedamos en la reflexión de los 90 del movimiento indígena, estamos muy lejos para entender qué es este nuevo movimiento indígena. Creo que hay un nuevo movimiento estudiantil por la preocupación que tenía por ahí el Vladimir, creo que sí, efectivamente, hay un nuevo movimiento estudiantil, no es el de la FEGO, el MPD que han estado ahí queriendo encaramarse en lo que pasó, que ya dan risa, digamos, pero es un nuevo movimiento y además fue un movimiento importante. Piensen que es el movimiento que sostuvo, hasta la llegada del movimiento indígena, es el movimiento que sostuvo la protesta y continuó además, después en los otros días. Ahora bien, creo que lo que está ocurriendo ahí es un proceso de transición de los movimientos sociales hacia nuevas formas de organización, acción, etcétera, que el movimiento indígena refleja con mucha claridad. Yo creo que quizá una primera pista para entender lo que ocurrió con el movimiento indígena en estos días es esta especie de proceso de transición que durante el levantamiento decantó fuertemente. Quizá encontré hace poco una nota que yo no había visto porque usualmente tengo cierto nivel de higiene intelectual que me impide ver cosas como Plan B, por ejemplo, pero buscando cosas encontré una nota de Plan B que su título es muy sugerente, hay que reconocerles. La NET paga bien para ese tipo de cosas excesivamente. Pero el título estaba bien. se refería, era una crónica sobre lo que ocurrió en el Ágora, no me acuerdo en qué día fue, pero lo que ocurrió en el Ágora en el día este muy fuerte de esta asamblea gigante de la Conaye y el titular decía fue una rebelión, en el Ágora ocurrió una rebelión de las bases del movimiento indígena. Esto que se ha dicho mucho también de que lo que se ve ahí es una tensión entre las bases y la dirigencia. Ahora bien, lo que diría yo, el resultado es el que resulta intrigante, el resultado del conflicto entre este gobierno débil, de pactos y demás y un movimiento indígena fuerte, un movimiento social en general fuerte, que es lo que se demostró durante el levantamiento y ahí coincido con lo que decía el Pablo hace un rato, uno podría pensar que entonces la estrategia menos acertada fue salvar al gobierno, como decía por ahí uno de esos intelectuales orgánicos, para no favorecer al correísmo, la típica, el cuco, el correísmo, entonces no le tumbemos, entremos a negociar. Y yo llamaría así muy rápidamente la atención sobre algunos elementos del diálogo, sobre todo el discurso de Vargas, de Jaime Vargas. Noten que una de las líneas fuertes de su discurso en la negociación, me refiero, la televisada nacional, etcétera, recuerden que uno de sus elementos fuertes fue no se han cumplido los acuerdos, por eso estamos inconformes con el diálogo, en una cosa que a mí me resultó muy dolorosa después de ver todo lo que había ocurrido en esos días, no nos han entregado el edificio de UNASUR todavía para la universidad indígena, y este tipo de cosas, y que estuvo, fue el discurso en varios de los dirigentes, fue el discurso en varios otros espacios, uno podría salvar al discurso de la UNED Aziza que lo puso en otro nivel, aunque tuvo también sus momentos como recuperen la plata de la corrupción, etcétera, estos indicadores me parece que muestran esa transición y el conflicto interno de la CONAE, es decir, todavía, y a qué me refiero, vinculándolo a lo otro, la CONAE fue parte de este pacto prevendario para el retorno del Estado transformista, y hay que decirlo, no nos olvidemos que una semana antes del levantamiento, Humberto Cholango, uno de los líderes históricos que formaba parte del gobierno, estaba tuiteando a favor del paquetazo, y no olvidemos que buena parte de sus cuotas se quedaron ahí, no olvidemos que, además, recordemos que en el plano institucional lo que estamos viviendo es producto del trabajo del emperador Trujillo, pues, que era un cuadro fuerte de las organizaciones sociales, CONAE, etcétera, y demás, además estaba tristemente para mí, porque es una de las cosas más dolorosas de todo este proceso, los chomacas metidos también ahí, entonces, ese es el lado que a la CONAE todavía lo amarraba, le amarraba al gobierno, la famosa rebelión de las bases es precisamente esta que se va en contra de esta lógica, pero claro, eso no estaba resuelto, yo casi, casi quisiera decir que eso se resolvió en los días de levantamiento y se resolvió más o menos, o sea, todavía hay una disputa, recuerden que en los días previos en que se asaltó el escándalo, que fue justamente lo que se resolvió en el Ágora, de que los inefables Kishpe y Tibán estaban entrando en diálogo con el gobierno para abrir el famoso diálogo con ONU, con los curas y no sé qué, y después la dirigencia los desautorizó, pero es muy difícil creer que ellos se acercaron solitos por su cuenta, es decir, efectivamente hay una presión desde abajo, según parece, que les obligó a desautorizar a estos mediadores con el gobierno, pero insisto, y me parece importante porque si no, uno a veces se emociona, no sé, claro, uno cree que ya ahí tenemos una Conalle revolucionaria que va a tomar el poder y no sé qué, yo creo que quizá el mejor modo de leer esto con todo lo interesante que es este aparecimiento, esta emergencia, este nuevo movimiento indígena, creo que el momento que está viviendo la Conalle y lo planteo así como una mera intuición, habría que verlo con más detalle, pero me parece que es un momento de transición en realidad, de transición hacia una nueva forma organizativa y muy probablemente un nuevo proyecto político, pero a la vez recupera parte, y esto es importante sobre todo para el debate con los fachos en esto de son solo el 7% y no sé qué estupideces, no tal pie. Hay cosas que yo pensé que nunca iba a volver a oír en este país, como ese absurdo reaccionario anacrónico argumento. Pensé que no íbamos a volver a discutir la necesidad de una base militar en el Ecuador también, de los Estados Unidos, pero bueno, estamos en esas. Pero la Conalle rescató lo que fue lo más fuerte de su tradición histórica, o sea, esto que podría ser la forma de un movimiento social con un proyecto nacional popular, que eso era el Estado Plurinacional. O sea, si uno piensa en los momentos más importantes de la movilización de la Conalle a lo largo de su historia, eran momentos de lucha por los sectores populares en general. Por eso me parecieron sumamente interesantes los datos que mostrabas, Paulinas, respecto de cómo la gente mira eso. O sea, la Conalle está luchando por el interés del pueblo, no el interés de la Conalle solamente. Lo interesante es que quienes traen de nuevo eso a la Conalle, porque buena parte de la crisis que venía viviendo la Conalle era precisamente por esos sectores corporativos que habían decidido luchar por intereses meramente particulares al interior de la Conalle. Lo que trae de nuevo este levantamiento de las bases al interior de la Conalle que obliga al levantamiento nacional de la Conalle, porque está también esto de que dicen que muchas de las bases se les adelantaron, o sea, sencillamente decidieron en sus organizaciones de segundo grado vamos a Quito, vamos a Quito, y las dirigencias después ahí como que medio les cogió en curva y tuvieron que empezar a responder. Pero me parece que son esas bases las que traen esta vuelta de esa tradición del enfoque nacional popular, digámoslo así, que siempre tuvo la Conalle. Pero me parece que esta transición es la que juega en contra también de las posibilidades que habría podido tener el levantamiento de llevar a una radicalización mayor de la protesta y eventualmente a la caída de Moreno si es que le creemos a aquel intelectual orgánico que decía aquello. Y me parece que el problema es que ahí operó el otro lado, operó el lado de la negociación prevendaria. Entonces, yo no, digamos, no tengo muchos datos cercanos, pero no dudo que al interior de la Conalle sigan habiendo tensiones muy fuertes por esto, sobre todo por los resultados posteriores. Y ahí voy cerrando un poco con esto de que luego tenemos a un gobierno que sí tiene unas cifras terribles, pero que en realidad sigue manteniendo cierta, esta peculiar hegemonía, que no es una hegemonía democrática, ese es el punto, es una hegemonía profundamente antidemocrática, pero es hegemonía. Esto se debe, a mi modo de ver, y ahí en el contraste con las anteriores caídas presidenciales, se debe a esto que también se ha referido mucho, que yo creo que es algo que hay que darle muchas vueltas, esta cohesión muy fuerte de la coalición en el poder que ha sostenido Moreno. Como decía de inicio, esa forma de Estado anterior siempre operó como una legitimidad antidemocrática con ciertas camarillas, digámoslo así. Pero hay una diferencia, esas coaliciones eran absolutamente inestables, absolutamente coyunturales y de una movilidad impresionante. En cualquier momento los socialcristianos se hacían a un lado y dejaban que el gobierno se caiga. Y además dependía mucho de con quién arreglaban, con quién amarraban, con quién no. Solo por poner un dato, no puedo abundar mucho en esto, eso es lo que no ha ocurrido durante este tiempo. Es decir, ha habido una coalición muy fuerte y estable. Esa inestabilidad de los movimientos al interior de estas coaliciones no ha sido tal. Y lo otro es que, al menos echando así una mirada muy panorámica de la historia política del Ecuador, nunca hemos tenido una coalición tan grande que abarque a todos los sectores. Siempre hemos tenido a momentos coaliciones fuertes. Si uno piensa solo, como digo, para ponerlo de referencia, la coalición que sostenía Febrez Cordero eran ciertos sectores del empresariado y otros se los oponían. Bastaría pensar aquella leyenda urbana, digamos, sobre el asesinato o no de Isaías, por ejemplo, y la famosa disputa de Isaías no va a ser, etcétera. Sixto, Gran Ballén eran los banqueros y los empresarios serranos versus los socialcristianos que eran los costeños. Es decir, nunca hubo una coalición que les ponga ahí a todos. Acá parecía que los socialcristianos y creo, por decir algo, en el plano político no terminaban de ponerse de acuerdo sino hasta el final. En la última, en la votación de la ley que los socialcristianos se salieron, pero yo como en esos no confío nada, habrá que ver qué hacen ahora porque ya estaban en plan, no, ahora sí la ley ya está mucho mejor, no sé qué. Entonces, mi punto es, a mí me parece que una de las claves de la estabilidad de Moreno es haber logrado cohesionar de ese modo al bloque de poder. Es decir, yo creo que nunca hemos tenido, quizá en la historia desde hace un siglo, nunca hemos tenido un bloque de poder de los sectores, de las élites tan sólido como el que está alrededor de Moreno. Sí, Moreno es un payaso, es un inútil, todo lo que sea, pero está en un escenario muy sólido, no en el escenario endeble, así como el que tenía Lucio, literal y metafóricamente, ¿se acuerdan que alguna vez se cayó de una tarima Lucio? Para mí esa es la metáfora de lo que era ese viejo orden político, o sea, una tarima ahí endeble que si uno se te mueve se te viene todo el gobierno bajo, eso no ha ocurrido y me parece que si bien el levantamiento fue un golpe a eso, un golpe sobre todo por el lado del acuerdo que había y en el que participaba la dirigencia de la Conalle, que digamos sus bases rompen por ahí, pero me parece que aún está por verse si toda esa coalición se desmorona. Yo siempre he dicho que creo que una experiencia así, no a nivel nacional, es la del municipio de Guayaquil, es decir, ahí creo que es el único caso en donde ha habido siempre una coalición así, todas las élites, todos los medios, etcétera, protegiendo a los socialcristianos en el municipio de Guayaquil. Acá no, de tal modo que la opinión pública, digo, aunque las encuestas digan todo lo contrario, pero no vean la opinión pública, seguimos con esas ideas rocambolescas y delirantes de que los 19 grupos armados y los latin king y no sé qué barbaridades, cuando, y el debate sobre la represión, la más fuerte represión de la historia que hemos tenido, la de la historia reciente, está completamente fuera de foco. Entonces, me parece que ese es uno de los primeros elementos, menciono rápidamente otros que me parece que son interesantes, es que, digamos, eso obliga a una deriva autoritaria, en los hechos, eso cuestiona esta idea del Estado transformista como un Estado pacífico que resuelve conflictos pacíficamente, lo de la represión muestra que no, o sea, llegamos a un punto, al menos puede ser coyuntural, ojalá sea coyuntural, roguemos a la Virgen del Quinche y a la Virgen del Cisne que así sea, pero ahí tenemos un esbozo de proyecto hegemónico que es de otra naturaleza, es decir, ya no es el que con negocio, con negociación y con prebendas clientelares pacifica, si tiene que recurrir a una violencia autoritaria lo hace. Y ahí quisiera recabar también algo que ya mencionaba la Paulina, claro, este no es un proceso de ahorita, lo que pasa es que como antes estaba focalizado en el correísmo, el resto no lo veía, digamos, o no lo notaba tanto, pero sin toda la persecución, sin todo el desmantelamiento y la toma autoritaria del poder, etcétera, eso era imposible en este momento, como bien decía ya la Paulina hace un rato. Y lo otro que me parece importante es que aunque es una facción minoritaria, porque las cifras lo mostrarían así, cosa que me alivia también, o sea, este sector de la población muy derechizado, que está ya bordeando fácilmente unas posiciones neofascistas, pero es una facción muy fuerte, muy violenta y que tiene representatividad sobre todo en el nivel mediático, en ese poder que sostiene a Moreno y ellos buscan legitimarse ahí. No tanto Moreno, que es ya quien sabe qué, pero piensen ustedes, por ejemplo, en la posición de ni siquiera lo voy a nombrar, la señora ministra de gobierno, gobierno, interior, policía, no sé, bala y plomo, lo que fuese, a uno tendría que ponerse a pensar a quién le está hablando ella cuando habla. Y para mí es como que quiere convertirse en algo así como una bolsonarita ecuatoriana o algo parecido. O sea, si uno la oye hablar, ella se está dirigiendo a ese sector y me parece que quizá, no sé si consciente o inconscientemente, pero se está leyendo que su política se legitima en ese sector de la población muy derechizado. Bueno, finalmente, os digo, la conclusión a la que uno puede llegar del otro lado es que, digámoslo rápidamente, lo que más o menos todos pensamos, creemos, anhelamos, aquello de que haya un encuentro entre la fuerza política, el correísmo y la fuerza de la movilización social de la Conay. Yo lo veo muy difícil en cuanto no se rompa del todo ese gancho que la Conay todavía tiene con el Estado, con esta coalición de repartos, de negociación y demás. Creo que precisamente ese error estratégico no es tanto solo una falla de cálculo, sino que efectivamente hay ciertas amenazas que ve la dirigencia de la Conay y la posibilidad de que el correísmo se fortalezca. Y del otro lado, claro, el correísmo le ha costado carísimo no tener organización social, lo que también ya se sabe. Idealmente, la idea sería poder tener un acercamiento, el frente común, el frente de todos, qué sé yo, como el nombre, la coalición, el nombre que le quisiéramos poner, creo que es lo ideal. Pero me parece que en las condiciones actuales es sumamente complicado si no se logran destrabar de lado y lado ciertas condiciones básicas. ¿Qué es lo que me preocupa? Y claro, me preocupa que dependemos también del proceso de transición de la Conay, porque mientras haya ciertas… Yo no concuerdo mucho con esa idea porque me parece racista para empezar, de que son ciertos ideólogos, ciertos intelectuales orgánicos los que tienen una posición anticorreísta, no sé qué. No, o sea, son ciertas dirigencias también y cierto sector del movimiento social. Principalmente, es decir, si alguien que en medio se ha acercado la Conaye sabe que son los dirigentes los que toman las decisiones y son ellos los que marcan las líneas políticas de la Conaye. Los ideólogos ayudan ahí, sacan sus pasiones, sus odios personas, lo que quieran, pero son los dirigentes. Entonces, a mí me parece que esa posición anticorreísta de la Conaye durante el levantamiento y demás viene también de la posición de al menos cierta parte de la erigencia y posiblemente cierta parte de las bases también. Está ese misterio, ese enigma de si hay o no, sobre todo, bases, quizá dirigencias que podrían al menos, no digo correístas, pero al menos simpatizar con el correísmo o al menos no ser anticorreístas y que puedan abrir un canal hacia cierta posibilidad de diálogo. Creo que eso es posible si es que, digamos, si es que pensamos en la transición, pero creo que hay que esperar la transición, o sea, es muy complicado que eso ocurra. ¿Por qué digo esto? Y aquí creo que hay que hacer las conexiones regionales obvias en este momento, porque ese sector del movimiento indígena que pertenece a esa izquierda antiprogresista, digamos, su posición no puede ser leída solo como un error, o un error estratégico. Es una posición orgánica. O sea, si uno mira la izquierda antiprogresista, digamos, la posición de la izquierda antiprogresista, autonomista, en Bolivia, o sea, eso grafica muy bien a qué juega esta izquierda. La izquierda apoyó el golpe contraigo y hasta ahora, es decir, ya, porque ya les han dado palo, ¿no? Hasta ahora siguen insistiendo en que el culpable del golpe está desde Evo Morales. Entonces, me parece que ahí es muy difícil negociar con esa izquierda, hay que esperar lo otro. Y del lado de la Revolución Ciudadana, creo que están dando la pelea en el plano político, están muy golpeados, con toda la dirigencia descabezada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que igual sigue siendo la posibilidad de recomponer, cosa que es importante tener en cuenta, recomponer el proyecto progresista para el Ecuador en un plazo no tan corto, me parece, quizá eso va a demandar más tiempo. Pero creo que también hay que revaluar mucho de los errores y demás que se cometieron con la relación con la CONAI y con el movimiento indígena, no andaré mucho en eso porque creo que ya de esto se ha hablado mucho, pero me parece que ese escenario de combinación de la posibilidad de tomar el poder de Estado y hacer gestión de Estado, que es un poco lo que representa en clave democrática, progresista, que es lo que representa el correísmo, más una fuerte organización social, es sin duda la posibilidad de que se reconstituya un proyecto hegemónico de izquierdas en el Ecuador, pero bueno, eso tampoco garantiza nada como nos lo ha mostrado Bolivia. Sin embargo, creo que el trabajo político que todavía está por hacer para ambos lados apunta hacia allá. Ojalá que se vayan consolidando esas posibilidades, pero me parece que leer lo que ocurre del otro lado, es decir, con el Estado, con el gobierno, es sumamente importante también. la derecha aprendió a cohesionarse en un solo bloque, creo que ahora nos toca a nosotros también aprender que para confrontar con esta derecha autoritaria, neofascista que se está imponiendo en todo el continente, es importante también cohesionarse en un solo bloque. Bien, gracias. Gracias. Gracias, David, es interesante continuar con esa línea de análisis en el que plantea justamente esta paradoja en la que el gobierno de Lenín Moreno es débil pero fuerte para implementar un modelo económico neoliberal y pues ha dado algunos puntos o algunas aristas claves para entender el por qué tiene esa fortaleza para lograr implementar ese modelo económico y sobre todo este llamado de atención sobre la dirigencia indígena y el movimiento indígena en la que se puede evidenciar estas particularidades y esas debilidades internas propias ahora del movimiento indígena. Bueno, damos el paso ahora a Franklin para continuar en esta línea de debate. Gracias, Edison. Buenas tardes con dos y todas. Yo voy a retomar el hilo del debate que han dejado colocado David y Paulina para tratar de situar bien el ciclo político que estamos enfrentando y pensar las perspectivas. A mí me parece que una primera tesis es colocar octubre 2019 en el espejo de junio 2015. Junio 2015 es cuando a través de la movilización de los sectores medios y las élites y su capacidad de fugar divisas en medio de la proclamación de la ley de herencias de Correa esta ley es derrotada. Aquí arranca el ciclo que a mi modo de ver o la fase que termina en octubre 2019. Es una fase de aceleración de la confrontación de clase en el marco de la transición acelerada por la configuración del Estado Nacional. Moreno la elección de Moreno es el resultado del avance de la coalición para decirlo rápidamente que por arriba contestó a la revolución ciudadana en clave de defensa de la agenda pro mercado Moreno es el candidato que resulta más allá de la traición y tales es el candidato que resulta de la correlación de fuerzas adversas que ya se abrió y se expresó nítidamente en 2015 en el marco del previo repliegue hegemónico de la revolución ciudadana marcado 2013-2014 las decisiones locales del IASUNI la relación beligerante con el movimiento indígena etcétera etcétera repliegue hegemónico 2015 empieza a tomar el comando de la lucha política empieza a organizar la lucha política a trazar las coordenadas del conflicto la coalición anticorreísta que en 2015 como ahora en 2019 produce precisamente un polo de identificación política que acerca a las clases altas y medias con los sectores populares 2015 convergen todos ellos de las calles en el balotaje de 2017 esa coalición de identidad política anticorreísta se vuelve una coalición electoral como un callo que es el que articulaba todo ese polo da su apoyo a Guillermo Lazo podemos discutir la legitimidad de sus razones pero se alinea ahí y esta misma coalición después como bien decía David se vuelve una coalición de gobierno correísmo pasa de ser un polo de identificación política a una coalición electoral a ser una coalición de gobierno que produce una reconfiguración del Estado en una clave siguiendo este debate aquí David debate con Ospina bueno yo voy a debatir un poco con el David esta clave de a mí me parece que es un un Estado que pasó de un un Estado neoliberal progresista o multicultural neoliberal que se reconfigura en la perspectiva de lo que pasó al final de los años 90 entonces llega esta coalición al poder hay el giro el giro el neoliberalismo por sorpresa en este Estado el Estado que se reconfigura tiene como particularidad por un lado por arriba una coalición estable homogénea y compacta de una diversidad de grupos de interés de poder económicos y mediáticos y el rasgo fundamental que esto no estaba en los 90 con claridad es que el campo popular y no solo el movimiento indígena la UNE una parte del sindicalismo forman parte de esta coalición y reconfiguran el régimen de participación corporativa que Correa con buenas y malas razones había desmantelado en el curso de los 10 años previos la reconfiguración del régimen corporativo es el que le da una apariencia de progresismo a este neoliberalismo o que le da una faceta multicultural a este advenimiento neoliberal no votado en las urnas esto es lo que el David menciona como el estado transformista neoliberal la clave ahí de ese transformismo es esa capacidad de por vías corporativas clientelares más o menos democráticas colocar a los sectores populares dentro de la dinámica estatal aún si de modo subordinado subalterno en el marco de la reconfiguración de la matriz de política económica de la política internacional en clave de los discursos y las aspiraciones que las élites tuvieron durante el curso del gobierno de Correa o sea en contra de todo lo que hacía Rafael Correa entonces en estos dos años 2017 2019 pero insisto que es un ciclo que empieza antes es un ciclo que empieza ya con incluso ciertas medidas el acuerdo con la Unión Europea varias medidas que ya fueron forjando el retorno de la política de la política promercado que veríamos después en América Latina en general se habla de este periodo como el fin del ciclo de la izquierda progresista que es algo que estuvo marcado por la derrota del kirchnerismo en Argentina por el golpe en Brasil por la derrota del referéndum de Evo en 2016 que tiene sus secuelas ahora etcétera y que en Ecuador se zanjaba también con ese súbito giro postdemocrático hacia el neoliberalismo de parte de Lenín Moreno me parece a mí que esa tesis del fin de ciclo siempre lució apresurada porque si bien es cierto que hubo un punto de inflexión en relación a la capacidad de transformación más o menos radical incluso diría yo revolucionar y eso estaba en crisis desde mucho tiempo atrás en el marco de los proyectos progresistas tampoco es que el retorno de Macri o de Bolsonaro y lo que fue pasando en el continente plasmó con nitidez una nueva hegemonía suave y consolidada de la derecha de hecho lo que acabamos de ver en Ecuador es que apenas retornan al poder no han podido reconducir con la estabilidad deseada y a pesar de que todos los factores de poder real juegan en su favor fuerzas armadas la embajada la alta sociedad civil las ONGs todo el campo empresarial todas las delites económicas están en torno a este proyecto que es lo que le da persistencia que es lo que le da yo diría consistencia le da una nítida fuerza a pesar de que no tiene credibilidad ni legitimidad ni sustento democrático popular pero rápidamente rápidamente esta fase transicional en la disputa por la reconfiguración del Estado pasa de su momento blando de su momento suave que es como fíjense bien las delites capturaron el poder presidencial sin ganar las elecciones pusieron el debate desde el 2015 no al Estado el Estado muchos impuestos muy grandes muy voluminoso el populismo es corrupto el populismo es un ogro que se lo come todo sin distribuir llegaron al Estado y ese discurso capturó el poder capturó la agenda pública atrapó de modo subalterno a los sectores populares con una facilidad brutal en el marco del carácter estratégico que tuvo la consulta popular de 2018 para dar forma y dar legitimidad democrática a esa coalición y a ese discurso anticorriista después el trujillismo el consejo de participación operó como una asamblea constituyente que no fue nominada para el efecto operó como un poder constituyente que fue devastando la base institucional que con errores y con cierre democrático colocó el correísmo pero la devastó sin ningún control popular operaron sin ningún control popular operaron por encima y por fuera del mandato zanjado en las urnas y lo que vivimos ahora en estos días la discusión respecto al reemplazo de los jueces en la corte tiene que ver todavía con esa transición está largamente ligado no es que se acabó entonces con algunos colegas no voy a insistir en esto hemos venido trabajando esta idea de cómo la consulta popular de 2018 forjó un estado de excepción un estado de excepción donde el derecho fue utilizado para suprimir el estado de derecho y forjar una transición institucional que permitía esa transformación al estado neoliberal progresista esta fase es la que entra largamente en crisis con octubre en fuerza que entramos a la fase beligerante de la transición de la disputa por esta transformación del estado transformación del estado y aquí quiero decir algo si uno examina bien la ley trole 3 y la compara con la trole 4 entonces la trole 3 es a mi modo de ver una de las piezas más sofisticadas de la inteligencia neoliberal en el ecuador desde los años noventas desde DAJIC porque no sólo está pensada en clave simple y usual de vamos a capturar rentas como siempre sino que está pensada estratégicamente para desmontar al estado redistributivo social que se configuró en torno a la constitución de Montecristi entonces entonces colocan cosas muy quirúrgicas para desmontar ese estado el sector público no puede crecer más del 3% el superávit fiscal sólo para pagar deuda externa no puede haber ningún incremento en la inversión pública para dinamizar la economía etcétera etcétera el estado no puede regular los acuerdos esto que maneja muy bien el Pablo Iturralde el estado no puede meterse en los acuerdos internacionales de comercios porque se pasa un arbitraje internacional etcétera todo eso está en la TROLE 3 es una ley sofisticada en el sentido de desmontar la capacidad del estado de planificar de coordinar de redistribuir y de regular que fueron las bases del estado post neoliberal no sólo en Ecuador sino en América Latina la TROLE 4 ya es un poco la forma más puramente rentista del proyecto neoliberal como siempre como siempre había ocurrido parece que entramos a esa fase que se afirma entra Martínez se firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional todo esto sin votos el acuerdo con el fondo no pasa por el Congreso no pasa por la Corte Constitucional nadie la discute no está traducido el acuerdo no está traducido el acuerdo entonces cuando decimos el estado neoliberal progresista entra en su fase autoritaria a medida que se articula con el estado de excepción de la consulta popular que porta la consulta popular 2018 y que se acelera con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ya estamos diciendo evidentemente que no ese neoliberalismo progresista fue desvaneciéndose por completo su carácter más o menos democrático que uno podía suponer que se le atribuía a la presencia de los sectores populares ahí era una cuestión el día de la protesta con Mario y otros compas ¿qué pasa con la CONAE? el jueves 3 de octubre ¿dónde está la CONAE? la CONAE todavía estaba adentro una parte al menos una parte del MPD estaban adentro todo esto ya había pasado y esa coalición se mantenía globalmente firme entonces entro a este segundo momento que se me parece que arranca con octubre la fase beligerante de la transición en el Estado ecuatoriano la fase donde entra en crisis cualquier posibilidad de configuración democrática progresista multicultural transformista donde este neoliberalismo ya se sostiene puramente en torno a la capacidad que sigan teniendo las élites de mantenerse en cohesión que sigue que es sorprendentemente estable esto es absolutamente cierto pero octubre también aquí es una discusión David dice yo no sé si se rompe la coalición del Estado progresista neoliberal no sabemos todavía si los indígenas realmente están afuera o si octubre es un momento de chocar para negociar para volver a negociar yo tengo la impresión que la coalición está esa coalición está mucho más rota y que uno de los defectos de octubre precisamente es haber terminado con la configuración del anticorreísmo como un bloque muy amplio que se forjó desde 2015 este anticorreísmo que fue desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda entra en crisis entra en crisis en octubre y ahí hay un primer resultado que altera nítidamente la correlación de fuerzas una segunda cuestión es que esa crisis de la coalición neoliberal tiene como efecto reconfigurar el campo popular es como que la Conalle vuelve para acá la Conalle recupera su memoria larga a su memoria de mediano plazo respecto a su músculo antineoliberal gran parte de la movilización indígena tiene ese sentido el antineoliberalismo fue claro que aunque en un momento todas las bases se radicalizaron nunca estuvo en juego la cabeza de Moreno nunca estuvo en juego la transición política la transición en las élites que conducen en el gobierno la votación del domingo pasado es un efecto de la movilización de octubre es bastante sorprendente que el partido más neoliberal de la historia de nuestro país haya votado en contra de una de las leyes que expresaban con más fuerza si bien el carácter más rentista de ese neoliberalismo pero que también concernían la afirmación del neoliberalismo como proyecto y no sólo como captura de rentas no sólo como pura fuerza el partido social cristiano se vio forzado por los defectos que acaba de mostrar muy bien Paulina o sea en la conciencia popular en la conciencia colectiva se generó una representación de la movilización como necesaria justa legítima democrática y que representa los intereses generalistas en esas condiciones es que el partido social cristiano se ve forzado después de todos los exabruptos que cometió en octubre que no se dice un exabrupto sino básicamente es reiterar lo que como siempre han actuado y lo que siempre han hecho pero en esas condiciones es que la ley de la trole 4 es derrotada el domingo pasado que tiene que ver con el acercamiento de la revolución ciudadana al menos de los votos pero tiene que ver si los votos social cristianos no ocurría lo que ocurrió la pregunta clave es existía tal posibilidad de que el partido social cristiano vote como votó sin lo que ocurrió en la movilización de octubre entonces entre octubre y noviembre hay dos vamos a poner así dos derrotas parciales de la aceleración neoliberal que había arrancado sobre todo desde el nombramiento de Martínez la firma del acuerdo con el fondo monetario y el 883 el 883 como bien decía Valeria Coronel reflejaba que para las élites del único pueblo que existiera el sucio pueblo corrupto correísta y que una vez que este pueblo estaba absolutamente deslegitimado no lo que había era tierra arrasada para avanzar con el neoliberalismo sin ningún problema ellos imaginaron que la fase suave y blanda que se había abierto en 2015 estaba garantizada puesto que el sucio populismo estaba preso perseguido o exiliado y de pronto surge el otro pueblo surge el otro pueblo que en octubre negocian una clave de pueblo y a mí me parece que esto es fundamental David decía el carácter nacional popular que siempre tuvo la Conaye o que recupera ahí con Valeria teníamos un debate que es como el carácter plurinacional popular me parece que aquí hay una clave aquí hay una clave súper interesante de la negociación de octubre ese movimiento indígena habla como como decían ellos en los noventas tenemos dos ojos hablamos como indios y hablamos como pobres en esa articulación está la configuración plurinacional y la configuración popular en su sentido más clasista y esa articulación los intereses generales contra el fondo monetario no queremos otro pro de PIN no queremos 100 millones para el agro no queremos fideicomismo no se acaba el 883 eso supuso obviamente algo que Erika Silva y otros sectores de la izquierda mucho más escépticos que nosotros dos creo yo que dicen en octubre se perdió se perdió porque no cayó Moreno porque no cayó porque no cayó María Paula Romo y Jarrín porque el acuerdo con el fondo sigue intacto se perdió todo sigue igual ahora lo que vemos es que en esta en esa ruptura de la coalición en esa crisis de la aceleración neoliberal en esa emergencia súbita de lo popular como decía Paulino Enrigo no era súbita el conflicto viene creciendo aceleradamente en las cifras del CAP-CB 2017-2018 sigue creciendo lo que pasa es que era una movilización segmentada fragmentada dispersa sin relato único que no le daba ni la revolución ciudadana ni el movimiento indígena ahora con octubre yo diría con el decreto 883 se empieza a reconfigurar un relato que tiene un que no termina de ser plurinacional popular que sigue siendo una vieja clave noventista antineoliberal que de todos modos esa vieja clave noventista no es cualquier cosa porque ya ha demostrado que permite al menos que ciertos discursos ciertas posiciones fluyan en el campo de lo popular y digo esto porque a mí me parece Eric Moss o el Mateo uno de ellos decía hace un momento que a nivel de los estudiantes durante la movilización y las universidades estuvieron básicamente siendo como el centro de acopi de abastecimiento de la resistencia ahí en esos días se desdibujó la frontera correísmo anticorreísmo otro efecto de octubre entonces es como quizás en las delites no se pueden sentar muy fácilmente pero ya los niveles de sociabilidad política intermedios de colectivos de organizaciones y más abajo la centralidad de la dicotomía correísmo anticorreísmo que había sido fundamental para consolidar la fase blanda del neoliberalismo o sea la fase con bajo nivel de conflictividad y de lucha beligerante esa esa frontera se desvanece se desvanece y se desvanece y por qué se desvanece entre otras cosas porque precisamente el movimiento indígena vuelve al campo de la oposición se coloca como el otro polo de resistencia al proyecto neoliberal y volvemos a colocar al menos voy a decir así estaba el mapa político estaba simplificado de correísmo anticorreísmo ahora se vuelve al menos un mapa en una doble dimensión correísmo anticorreísmo neoliberalismo antineoliberalismo al menos tenemos un mapa más complejo que permite esta fluidez o abrir un momento de fluidez o esperar que se pueda abrir un momento de fluidez en las relaciones entre los actores del campo popular que además diría yo obviamente que es la revolución ciudadana el movimiento indígena pero está el movimiento de mujeres están estudiantes están trabajadores es fundamental en esta perspectiva yo creo que sí afirmar el discurso en clave antineoliberal pero recuperar una serie de vetas de discurso una serie de demandas una serie de aspiraciones que exceden a este neoliberalismo popular y por ejemplo si uno ve la votación por la ley de la despenalización del aborto que fue poco antes del 883 el Pachacutec votó absolutamente con el bloque conservador una parte de la revolución ciudadana igual Correa ni se pronunció al respecto digamos esa clave plurinacional popular es un horizonte no abarca todas las demandas sociales que se han abierto durante este ciclo hoy mismo hay una marcha que creo que las coaliciones la coalición que empujamos de este evento nos solidarizamos aplaudimos y celebramos y apoyamos que se haga que ya está abriendo quiero decir con esto que hay una serie de elementos de demandas que están colocadas ahí de modo periférico subalterno que no son tenidas en cuenta del modo más amplio por los dos polos fundamentales del campo popular cuya convergencia está todavía en vilo pero que al menos es una posibilidad la convergencia la confluencia no digo ni coalición ni alianza la confluencia de los dos principales sectores del campo popular es una posibilidad que no era antes para ir cerrando el carácter de cómo esta fase beligerante del retorno neoliberal se resuelva pasa entre otras cuestiones por si efectivamente esta confluencia puede tomar una forma más específicamente política acá hay un elemento fundamental parece que ahí hay una perspectiva que a pesar de los límites más o menos estrechos y sectarios de unos y otros en el campo popular se debe proseguir con esa brújula se debe alentar la posibilidad de ese acercamiento que tiene que tiene que ver con ya el horizonte electoral del 2021 pero que también tiene que ver con la posibilidad de en un momento de aceleración de la fase autoritaria del neoliberalismo mantener un campo popular más o menos cohesionado en relación a la cohesión de las élites más allá de que eso después se exprese en una papeleta electoral o no de cara al 2021 también es fundamental como tener muchísima claridad de que ya no es una disputa sólo antineoliberal ni sólo de actualización de la defensa de viejos y nuevos derechos sino que es una disputa por la democracia es una disputa fundamentalmente por recuperar la configuración democrática del Estado esto tiene que ver con las elecciones tiene que ver con el hecho de que este neoliberalismo está gobernando sin haber pasado por las urnas tiene que ver con la volver a colocar a la Asamblea Nacional en el centro de los debates políticos no perdamos de vista fíjense lo que pasó después de octubre hubo una votación en el legislativo donde el Congreso se rehusó a discutir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como si sólo el problema fuera el neoliberalismo y no la democracia en sí y por último esa disputa por la democracia es una disputa por los derechos humanos fundamentales en medio de un Estado autoritario beligerante que persigue que tiene presos políticos y que quizás acá era mi punto de discordar con el David yo no sé si es la fase hegemónica del neoliberalismo porque la hegemonía tiene algún nivel de consenso a mí me parece que estamos ya en el momento de la pura coerción ya es la dominación no es la hegemonía ya es la pura dominación hay una hegemonía obvio entre las élites si vos quieres hay un acuerdo pero ya en clave gramsciana la hegemonía siempre es consenso y coerción me parece a mí que ahora ya el consenso se acabó y después de octubre más y después de observar como el discurso post octubre que ha colocado la tesis de un enemigo interno de unas fuerzas insurgentes ha colocado la tesis de que el conflicto como tal no sólo es ilegítimo sino que es absolutamente perturbador de la moral y de las buenas costumbres estamos en eso el discurso racista ha vuelto una cosa que uno creía que ya se había desterrado por completo entonces estamos en este instante en el momento no es casualidad que tú hayas usado varias veces la palabra fascismo neofascismo el momento de mayor dominación de mayor coerción ya no hay un pulso de construcción hegemónica de este neoliberalismo que lo tuvo por eso es que la confrontación ahora tiene que persistir en una clave antineoliberal tiene que abrirse más allá de la constelación plurinacional popular y tiene que configurarse en torno a un discurso democrático republicano fuerte sin dubitaciones de ningún tipo durante los 10 años de la evolución ciudadana las banderas democráticas fueron sacadas por fueron exhibidas por el liberalismo por la coalición anticorreísta y uno imaginaba que podían haber sido más cuidadosos con toda la transición democrática y cómo conducían de modo más hegemónico más amplio y más consensual el neoliberalismo no ha sido así no ha sido así el anticorreíismo finalmente fue básicamente un proyecto de retorno del poder de los mercados y de las rentas al poder nada más que eso entonces la perspectiva está en afianzar las confluencias en el campo social popular en estas tres en estas tres brechas antineoliberalismo afianzamiento de un discurso de derechos mucho más amplio que excede la clave plurinacional popular y democracia república defensa de los derechos y la participación popular ese es el horizonte hacia 2021 hay mucho que hacer esperemos que el tiempo que viene nos encuentre juntos debatiendo y con mucha cercanía muchas gracias 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 Franklin las tres exposiciones tienen un punto clave si se quiere y es justamente esta debilidad y esta inoperancia del gobierno pero que a la larga le ha terminado de ser fructífera a través de esta coalición oportunista y clientelar que ha tenido tanto el gobierno como los diferentes actores y las élites políticas y de poder que también se sirven de la inoperancia de este gobierno esa ha sido la exposición es tanto de Paulina David y de Franklin queda abierto el debate y también el acceso a preguntas por parte de ustedes buenas tardes con todas y todos yo soy Darío Robinson chévere poder ser partícipe de estos foros para David si mañana fueran las elecciones quienes crees que podrían ser los posibles candidatos ya que como joven me preocupa de que ya que como joven me preocupa que has recordado que la derecha lamentablemente sigue unida pero que la izquierda sigue separada entonces por eso me gustaría saber lanzar nombres como para a raíz de eso también ir viendo cuáles serían los posibles cuadros luego de octubre y para Franklin luego de que hiciste el análisis de que los social cristianos votaron en contra del proyecto de ley de crecimiento económico ahora cuál crees que sería la postura de ellos y de los asambleístas con la nueva propuesta de ley económica del gobierno gracias si alguien más recogemos dos o tres preguntas y las respondemos buenas tardes con todas y todos realmente felicitaciones a los compañeros que han realizado la exposición realmente considero un punto clave en este momento el tema de las fuerzas armadas porque es un tema que involucra a todo el área latinoamericana por ejemplo se está viendo que en Chile los procesos represivos a las manifestaciones estudiantiles y del pueblo han sido terribles lo propio en el Ecuador lo propio en Bolivia en medio de este golpe de estado en Colombia se está viendo que nuevamente se está dando un proceso en donde las fuerzas armadas y los aparatos represivos del estado retomando un concepto anterior están tomando un protagonismo inusitado si es justamente apelando me parece a mí que la derecha está apelando a estos mecanismos en una nueva coyuntura en donde ya la legitimidad democrática de este sector político no es viable entonces no quieren perder el poder y los militares empiezan a tomar protagonismo no sé en qué nivel si como en Bolivia poniéndoles ahí a parapetos o tomándose ellos directamente el poder esto sería importante que me conteste tanto Franklin incómodo David gracias gracias no sé si alguien más tiene alguna por favor este luego de ver la el paro del del 3 de octubre del 3 al 13 a mí me queda una o sea unas dudas con respecto porque todos han mencionado que habría la posibilidad de de haber otro otra situación de movilización dependiendo de las situaciones que vaya dándose en el país pero o sea yo digo qué sentido tendría una movilización cuando ya tenemos los resultados en el que se analiza cómo se comporta la 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 conaille por ejemplo porque en la conaille hay varias organizaciones no se puede decir decir sólo la conaille porque hay un montón de más pero digamos por ejemplo la conaille que el rato que menos ellos tenían al parecer tenían en un inicio tenían centrados sus objetivos de que eran en un inicio dijeron que no querían el 883 después dijeron que le pedían la renuncia del señor presidente y después dijeron que sí al diálogo entonces yo digo qué sentido tiene ahora o sea si es que puede darse la misma situación no sólo con la conaille sino con otros movimientos sociales que el rato de los ratos se acuerden justo del odio a Correa y justo o sea justo en el momento y que ya que ya tienen que presentar o sea ya están las cosas dadas y se fragua todo entonces yo no o sea disculpen no es que no quiero pero o sea hay muertos hay heridos hay presos mil más de mil presos más de mil heridos muertos y los presos políticos desaparecidos y no hay informe y no hay informes además oficiales porque lo que se nos da es lo poco que sabemos entonces qué sentido tiene o sea yo no entiendo o sea qué futuro tiene la movilización en el Ecuador por ejemplo no por qué porque a lo mejor la CONAE a mí no me se me presenta clara como que perdió el camino y que posiblemente si alguien toma la la iniciativa de liderar y en el camino justo cuando ya llegue a la negociación le van a decir vea es que si usted se pone acá va a venir Correa y se acabó ahí todo entonces yo aquí iniciamos primerito hablando de unidad de lo cual todos estamos de acuerdo yo estoy de acuerdo en la unidad pero con los objetivos claros objetivos claros en contra de que estamos de las medidas económicas y mantenerse en eso luego de eso también estoy de acuerdo con el compañero Héctor que hay que analizar el cómo se ha ido dando la situación en Chile por ejemplo ya van ellos van ya varios días no sé si ya completan más de mes y en situaciones de violencia tremendas que yo no sé si el Ecuador nos lanzamos a eso lo vamos a poder sostener o sea si queremos llegar a eso entonces la verdad es que estamos como en una encrucijada bastante fuerte pero pienso que hay que analizar todas las situaciones esto es para decirle al señor Franklin que si pudiera analizar y nos dé alguna visualización aceptar ok gracias es importante y para eso justamente estamos acá para analizar y debatir lo que ha ocurrido en octubre y las perspectivas justamente de la movilización no sé si David empezamos contigo ya estaba listando la lista está haciendo unas llamadas de paso bueno muchas gracias muy enriquecedoras sus presentaciones yo simplemente quería comentar algo bueno para los que no sepan yo soy María Agustin Hermida y actualmente resido en Quito en Cuenca perdón aunque durante muchos años de mi vida también estuve aquí entonces cuando les escuchamos desde la provincia vemos en todos ustedes en los expositores de la primera mesa y también en los de la segunda mucho centralismo se habla mucho de Quito se le da una cierta importancia a Guayaquil pero realmente lo que pasó en octubre o lo que ha pasado anteriormente en las provincias no se lo menciona y particularmente en Cuenca creo que hemos tenido una actividad bastante interesante me asusta también cuando por ejemplo se habla de en aquella zonas en donde hay minas concretamente es en el Azuay concretamente la consulta que se hizo es en Girón y es por la mina de Loma Grande que nos pronunciamos en contra entonces se habla de zonas y creo que si tenemos alguna posibilidad para el 2021 de todos el campo progresista va a tener que incluirnos incluirnos no solamente a las provincias pero incluirnos a los ecologistas a las mujeres a todos los sectores más diversos y por ende ya desde el discurso desde lo que vamos hablando tiene que quedarse de esa forma nada más un comentario ok gracias por favor si le podemos si le podemos alcanzar el micrófono por favor gracias buenas tardes como antecedente lo mío lo mío no es la política lo mío es el deporte he venido acá por mi hija Paulina pero he escuchado y de verdad con con mucho detenimiento pero con no poca sorpresa todo lo que podría configurar el escenario actual del país y para Paulina y no sé si para los dos compañeros del panel una pregunta para Paulina los resultados de las encuestas uno supone que también esté en conocimiento de las autoridades las encuestas son claras son evidentes y como consecuencia de ese supuesto conocimiento de las autoridades la pregunta ¿cómo es posible que aún se mantengan sin una respuesta si hay un cuestionamiento por decirlo menos cuando no un rechazo a la postura del gobierno ¿cómo es posible que racionalmente uno pueda entender que se mantienen sin dar un giro a su política o sin establecer medidas que enmienden ese comportamiento? Gracias Ok vamos a a intentar responder cada una de las preguntas y posterior vemos si el tiempo nos alcanza una segunda ronda de preguntas yo creo que es fundamental la pregunta porque uno de los discursos originales después de que el vicepresidente Sonnenholzner nos pidiera comprensión uno de los primeros discursos con los que salieron varios de los voceros de gobierno y varios de los voceros de las cámaras era que la medida el 883 era histórico y valiente era histórico y valiente porque ningún otro gobierno se había atrevido entre comillas a tomar una serie de medidas como las que estaban en el decreto 883 que dicho sea de paso no era solamente el retiro de los subsidios tenían medidas fuertes durísimas en contra del sector público por ejemplo y también relativas a la seguridad social y yo diría que la respuesta del modo en el que el gobierno pensó implementar las medidas del 883 estuvieron inmediatamente en el 884 a muy pocas horas del decreto del 883 sale el 884 decretando estado de excepción y los que vinieron después que significaron toque de queda parcial y luego total creo que la respuesta del modo en el que el gobierno pensó implementar acelerar 883 e intensificar 884 tuvo que ver con el modo en el que por lo menos 10 cadenas nacionales nos hablaban nunca nombrando a la calle nunca se nombró a la calle porque nunca se habló de estudiantes mujeres trabajadores eran golpistas saqueadores eran tres rostros que no casualmente ahora están presos o con orden de detención que fueron signados al segundo día como responsables y culpables supuestamente de lo que estaba pasando en la calle ese es el modo en el que el gobierno pensó que podía implementar las medidas en octubre y yo diría que después de sucedido octubre lo histórico y lo valiente no fue la decisión del decreto lo histórico y lo valiente fue octubre a ver creo que voy a tratar de resumir todo en una respuesta general además por una preocupación que tengo que no sé si en toda la sociedad pero en los sectores más cercanos a quienes estamos acá creo hay el riesgo de que este nuevo momento de la Conelli opaque la presencia del correísmo que me parecería equivocado es decir el correísmo sigue siendo una fuerza política importante y a ver el correísmo es sobre todo una cosa digamos representa algo que me parece que hay que subrayar o sea no es la posibilidad de un proyecto medianamente nacional y popular con todas las críticas que le podamos hacer que está en el aire sino que se llevó a cabo y fue efectivo durante 10 años es decir creo que al menos después de la remetida que hay de la derecha a nivel continental ya hay que ir dejando el correísmo vergonzante o sea el correísmo fue el proceso el ensayo si ustedes quieren de un estado medianamente democrático de democracia sustantiva o sea no de las formalidades de que haya check and balance como dicen los los Flaxo Boys excepto el Franklin y la Valeria pero o sea no pero entonces y quizá alguien más ojalá no se me escapen además no no es la democracia o sea porque no hemos llegado a un nivel de retroceso tan fuerte que ahorita lo progresista y ahí es hacia donde quiero ir antes de pensar en los candidatos y ahí vamos a ir hacia eso pero algo una de las lecciones más importantes del progresismo de América Latina de esta última de estas últimas dos décadas ha sido que las izquierdas decidieron izquierdas moderadas rosadas bla 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 hay gente que todavía están pensando en un binarismo de guerra fría del otro lado también siempre además las derechas cuando se cayó el muro nos daban durísimo con eso de están en los viejos esquemas no se renuevan resulta que se renuevan y estas nuevas izquierdas insisto moderadas reformistas light todo lo que queramos deciden apostar por la democracia mucho más que las derechas que están mostrando su profundo sentido antidemocrático me parece que ahí hay un valor que está más allá de la posición correísmo anticorreísmo efectivamente etcétera es decir si puede haber una confluencia en torno a lo que ya señalaba el flanquín la recuperación de la democracia en ese sentido democracia para empezar formal se descubrió nosotros defendiendo la democracia liberal nosotros defendiendo a los franceses del siglo XVIII porque los otros son refachos porque los otros son absolutamente antidemocráticos inclusive en lo formal solo que ya señalaba el flanquín o sea a Trujillo le dieron un bulldozer y le dijeron acabe con la institucionalidad democrática no la correís no o sea la constitución pero si este sector lo que decías hay que rescatar el espíritu de Montecristi y se pasaron por encima entonces parece que hay un valor del progresismo que es importante recuperar en este momento primero eso la apuesta por la democracia inclusive igual otra vez nota el pie inclusive lo de Bolivia podemos estar o no de acuerdo si fue o no un error de Evo en volverse a nominar después de lo del referente hasta Lula dice que fue un error los sapos del clarín el comercio la nación creo que fue tomaron solo eso de Lula dice que fue un error cuando dice Lula inmediatamente después fue un error pero no se justifica el golpe de estado y uno puede pensar que es un error y todo pero que que es lo que hace Evo lanzarse elecciones o sea no es que se tomó el poder porque la lectura que hace la derecha es como se pasó el referéndum dio un golpe de estado y se quedó en el poder no se presentó en elecciones y si el rechazo al pueblo era tal iba a perder las elecciones así de sencillo lo que hizo el correísmo cuando le faltaba el punto cinco por ciento que con apagón y todo siguió siendo punto cinco por ciento para ganar en primera vuelta y fue a pelear en segunda vuelta sabiendo porque de buena parte el correísmo sabía que esto que Franklin señalaba ese proceso con lo que yo coincido plenamente ese proceso empezó antes no empieza en dos mil diecisiete ese proceso estaba ya muy sólido y podían ganarles la elección y después con todo lo que chillaron fraude fraude no sé qué todos sabemos que al final se ganó estrecho y todo se ganó el kirchnerismo en Argentina fue elecciones perdió con Scholli Scholli era medio de terror pero perdió con Scholli y después bueno esperaron los cuatro años la Cristina dio esa muestra increíble que dio de espíritu democrático y ahora volvieron a ganar pero las derechas están que dan golpes blandos golpes duros lawfare persecución asaltan el poder entonces creo que ahí hay un valor interesante como digo más allá desde los movimientos sociales y desde el propio correísmo a recuperar y lo otro la democracia sustantiva que es donde el correísmo es un referente práctico evidente no voy a abundar en que todas las cifras muestran eso el déficit eterno eso no fue una democracia participativa o sea digamos el límite se puede discutir mucho no hubo suficiente democracia participativa yo creo que hubo muy escasa democracia participativa en un sentido amplio en el sentido de crear coaliciones que sostengan el proceso aunque te saquen del poder ¿por qué vuelve el kirchnerismo y el peronismo además? ni siquiera solo el lado kirchnerista del peronismo en la Argentina tenías una estructura organizada trabajando cuatro años para contener al neoliberalismo me parece que ese déficit que hemos tenido estos años nos ha costado caro porque esa estabilidad del bloque de poder ha sido también la dificultad de tener una fuerza organizada que contenga a esa avanzada entonces yo diría por ahí primero eso creo que es importante tener en cuenta esa valoración de la democracia y volver sobre eso volver a tener como a propósito lo que preguntaba la compañera ¿para qué otra movilización tan sencillo como para recuperar la democracia? enseñar a que no estamos en democracia o sea es así de sencillo y recuperar democracia en los dos sentidos democracia como democracia en donde la mayoría se sienta representada y quien esté en el poder tome decisiones democráticas con legitimidad no con legitimidad corporativa o sea no con legitimidad de cuatro gatos con los que yo me siento a negociar que son muy poderosos y ya con eso yo resuelvo y no tengo que legitimarme con nadie más y democracia sustantiva es decir no el antinino liberalismo digamos no esta expropiación de la riqueza nacional sino la mediana posibilidad de redistribución lo de los candidatos es dificilísimo digamos pero en ese sentido yo digo hago esta reflexión porque creo que es evidente que el escenario político del 2021 del 2025 lo que venga luego no puede dejar de contar o sea no puede dejar de lado al correísmo los alacona y hasta los más anti y los más ultra supongo que saben que no van a llegar a ninguna parte si no cuentan al menos con el electorado del correísmo entonces y el correísmo tiene esa otra ventaja que es el referente del ejercicio de la toma del poder y del ejercicio del poder en esa lógica de democracia más inclusive etcétera etcétera creo que hay que tenerlo en cuenta ahí y solo quería hacer un comentario para pelear un poco con el Franklin para precisar cosas es esto que decías del Partido Social Cristiano que sí es sorprendente que el Partido Social Cristiano vote en contra de esta ley que aparentemente lo favorece pero yo ahí discrepo porque digo no es sorprendente porque el Partido Social Cristiano históricamente porque el Partido Social Cristiano es la mejor representación y junto con el NPD del otro lado por eso han sobrevivido son los únicos que han sobrevivido son la mejor representación de ese Estado transformista es decir y además porque esto lee digamos una cosa que yo creo ser marxista pero insisto en eso de que las lecturas muy en blanco y negro de la economía determina la política no ayudan a veces la política puede irse en contra de la economía o sea no es como es que los sectores industriales los grandes empresarios más comerciales industriales que se favorecían del desarrollo endógeno del correísmo deciden pasarse al otro lado y son parte de esa coalición anticorreísta por ejemplo pueden estar inclusive siendo afectados de sus intereses por el desmantelamiento de la política de desarrollo endógeno pero hay otros peligros ese es el punto y los social cristianos son los maestros de eso y voy solo citaré dos ejemplos para recordar cómo se mueven en función de cómo está la correlación de fuerzas y con eso se mantienen estables en la influencia política que tienen en el país recuerden a Dajig precisamente y su proyecto neoliberal el más avanzado de ese momento el técnicamente más sofisticado efectivamente de ese momento y cómo le serrucharon el piso de Dajig y le votaron en contra lo tumbaron y bloquearon la reforma neoliberal de Durán Badrán la otra figura la de la de Cintia Viteri haciéndole el cambio de Gutiérrez a Palacio o los social cristianos operando en la caída de Maguado es decir son hábiles en eso y por eso yo como te decía igual tengo mis dudas porque puede ser que ahorita se apartaron porque bobos no son o sea sabían que embarcarse no son Guillermo Lazo el nuevo albarito nacional o sea es como me embarco con esto que sé que es antipopular que nos va a quitar además los social cristianos están jugando algo muy interesante o sea hay neoliberales buenos y hay neoliberales malos los malos son Moreno y Creo y no sé qué nosotros somos los buenos y el fondo claro el fondo nosotros somos otra cosa pero somos neoliberales igual entonces creo que yo digamos por eso mantengo esta idea de que todavía hay que ver qué pasa con el bloque de poder o sea de que lo social cristiano inclusive pueden forzar una transición o sea de que entre somos cualquier cosa o sea son habilísimos con eso y por eso tengo todavía mis dudas pero bueno eso es lo que yo tendría que decir gracias ahí había dos preguntas sobre el futuro de la movilización y sobre lo de Cuenca y tal ahí a mí me parece clave decir dos palabras que significan un montón que es paro nacional paro nacional después podemos agregar paro nacional y popular paro nacional indígena y popular pero es paro nacional esto pensando espacialmente geográficamente tiene que ver con el hecho de que los ejes de estructuradores de la movilidad del movimiento de la circulación de personas de mercancías de economía en esas dos semanas de inicio de octubre estuvieron paralizadas ¿sí? entonces fue Cuenca fue Ambato fue Río Bama fue como siempre ha sido el espíritu claro como fue los viejos defectos del levantamiento indígena eran paralizar la Panamericana y listo ya estaba paralizado el país no habíamos tenido algo así a lo largo del siglo XXI bueno acá está el Oscar acá la Ana María no había no había no hubo protesta popular más grande en el siglo XXI que la que acabamos de vivir entonces a mí me cuando uno dice paro nacional no está parado en el centro no está hablando desde Quito de hecho no hemos hablado del arbolito ninguno de los tres y antes creo que nadie mencionó el arbolito y los referentes de la movilización acá porque sería hacer poco honor digamos así al hecho de que fue una movilización nacional uno popular en el sentido de que terminó siendo hegemonizada por el movimiento indígena porque es del sector con la mayor capacidad de coordinación de la acción colectiva con la mayor capacidad de acción masiva coordinada y con la mayor capacidad de activar todo eso muy rápidamente pero eso no significa que antes sobre todo sin el paro de los transportistas no había el paro de los transportistas jugó como un mecanismo de pasaje de pasaje de una movilización gremial a una movilización nacional que le forzó a la Conaya adelantar su convocatoria que estaba prevista para semanas después entonces choferes indígenas estudiantes partidos partidos de estaba la revolución ciudadana de Pachacute que estaba banderas socialistas estaban unos chinos tuvo una popular en este sentido una pluralidad de actores que vieron confluir su demanda en la calle esa confluencia venía siendo inédita en los últimos años y esa es la confluencia que hace pensar que un posible frente una posible coalición al menos debe estar contemplada en el horizonte de unos y otros el futuro de la movilización yo ahí no sé si fue Erick o Pablo los dos dijeron seguro va a venir otra movilización yo no estoy seguro yo no estoy seguro y me parece que tampoco es que se juega con que sigamos movilizándonos cada vez que el fondo monetario está imponiendo una ley en la asamblea me parece que el momento que se abre es un momento que además ya ha tomado una forma digamos así post insurreccional si ustedes se fijan que ha pasado con la movilización de la fecha hasta ahora uno lo que decía Paulina lo primero fue que la gente se movilizó a denunciar la barbarie la barbarie de los aparatos de fuerza y represión en octubre todos fueron a la CIDH la CIDH vino acá en una misión in situ en vivo de emergencia para develar el carácter violento autoritario y neofascista de este neoliberalismo y los movilizados se trasladaron allá porque nuestras instituciones con la honrosa excepción de la defensoría que es quizás lo que le queda de Estado de Derecho a nuestro Estado de Derecho no estaban albergando la capacidad de queja de reclamo y de reivindicación de algo tan simple como el derecho a la vida la movilización se tradujo en una disputa por los derechos una disputa institucional una disputa que se vio evidentemente en la CIDH uno dos la movilización se tradujo en la convocatoria de la CONAIE al Parlamento de los Pueblos para producir eso muchos de los colectivos que estuvieron movilizados se convocaron a esa movilización después la CONAIE tuvo un gesto un poco complicado de que ahí hay compañeros que estuvieron hubo más de 150 organizaciones en ese Parlamento y el manifiesto que salió terminó siendo firmado por 10 con lo cual sabemos que la CONAIE en los últimos años ha tenido una suerte de pulsión hacia una hegemonía de garage hacia recortarse con los actores que siempre se ha recostado que a ratos uno parece que la misión de esos sectores es hacer que la CONAIE solo se quede aquí y que no se vuelva una fuerza nacional y popular aunque tiene una capacidad de movilización en ese sentido aunque habría muchísimo que discutir respecto al lugar de la CONAIE y el movimiento indígena en la costa y en el litoral donde no tiene penetración lo cual en términos tácticos hace todavía más imprescindible el acercamiento entre la RC y el movimiento indígena pero eso es algo que todavía habrá tiempo de discutir entonces CIDH denuncia a Derechos Humanos dos al Parlamento y tres rápidamente hubo una activación también en la perspectiva de seguir combatiendo por la vía institucional necesitamos 70 votos que finalmente se obtuvieron eso fue una movilización que provino de octubre que conectó octubre con las bancadas o con los legisladores que están ahí y que acaba de terminar la movilización que empezó el 2 de octubre se acaba de terminar el domingo pasado esa fase post-insurreccional que no se desactivó sino que tuvo una orientación clarísima defender derechos ir a imaginar un horizonte político que es a lo que convocó la CONAE en el Parlamento y seguir combatiendo al ajuste neoliberal me parece que las tres cosas no sucedieron en la forma de seguir ocupando la calle yo no sé porque fíjense bien algo que dice David es clave el Estado correísta el mayor proyecto más ambicioso progresista se derrumbó fácilmente con poca resistencia sobre todo quiero decir con nula resistencia pero eso tiene que ver con un Estado de la correlación de fuerzas por un lado el campo popular estaba adentro y el otro lado estaba perseguido golpeado desmovilizado y el resto que no estaba de acuerdo con eso estaba en silencio es decir la correlación de fuerzas de entre 2005 y 2019 no hacía imaginar un estallido como el que finalmente hubo en octubre entonces cuando uno piensa que ganamos ganamos y no cayó me parece que hay que evaluar octubre en función del acumulado de fuerza que teníamos y no era mucho en ese vacío de contrapoder emerge octubre sorprendiendo a todo el mundo o sea la Conaya emite un comunicado diciendo no nos imaginamos que iba a haber tanta masividad en nuestra convocatoria y eso es claro porque en otro momento las organizaciones indígenas la radicalidad de las bases no es fácil a la dirigencia conducir eso fueron esas bases las que propusieron una salida desde lo general y no desde lo particular en las negociaciones en las mesas de diálogo las que me parece que siguen alentando cierta posibilidad de movilización pero claramente el futuro de la movilización que fue fundamental para poner fin al ciclo abierto en 2015 a mi me parece que ahora entramos a otro momento claramente por todas estas razones descentramiento de la tensión correalismo anticorrealismo fin de la coalición neoliberal que iba hasta abarcaba todo el movimiento popular incluso el propio descentramiento de Correa como una figura referencial el freno de mano a dos medidas emblemáticas del fondo monetario la posibilidad de imaginar una confluencia política entre estos sectores y más allá todo eso fue un efecto de octubre pero que requiere ser trabajado más allá de la dinámica de la movilización requiere imaginar frentes partidos mesas acercamientos requiere darle una forma política política propiamente puesto que ya quedan no sé menos de 15 meses para las elecciones que es aquí donde se va a dirimir la salida de este ciclo no hay que olvidar que la derecha no gana una elección desde Yamil Mawad ha sido muy hábil en recuperar el poder con Lucio Gutiérrez en 2003 y con Lenín Moreno en 2017 pero no gana una elección directamente con sus propios representantes desde entonces porque sus representantes han sido bastante Alvarito pero ahora o sea si no solo por los méritos del campo popular sino por los deméritos de sus fuerzas ahora estamos en un momento donde el signo de interrogación está abierto alguien preguntaba a los candidatos quien sabe todavía muchas cosas pueden pasar pero claramente este juego del partido social cristiano me corro me corro más al centro que es algo que ya venía haciendo venía haciendo en la perspectiva me parece que ahí a lo que discutíamos siempre con Valeria fíjense bien Bolsonaro expresa de algún modo una derecha dura extrema pero con capacidad de movilización popular entonces había estaba en juego de hecho la posibilidad de que en esta transición el retorno neoliberal basado además en esa coalición que efectivamente lograron montar tome una forma democrática hegemónica para que haya una derecha popular ecuatoriana y a mí me parece que eso es lo que se puso en crisis aunque Jaime Nevot alguien preguntó sobre el partido social cristiano lo ve lo ve Jaime Nevot quiere terminar siendo votado en la segunda vuelta al menos por la revolución ciudadana quiere esos votos claramente a mí me parece de todos modos que ese momento que ellos podían capitalizar como para configurar una derecha popular se puso en crisis se puso en crisis largamente entre otras cosas por y los datos de Paulina revela muy bien esto por el rechazo popular a la forma violenta y autoritaria que tomó el giro neoliberal no autorizado en las urnas me parece me parece que otro efecto fundamental de octubre es develar en toda su magnitud el carácter violento autoritario y represivo del proyecto que sin tener los resortes democráticos porque no fue electo porque no tiene capacidad de discutir su propio programa y de ser hegemónico en la asamblea se ve obligado se ve orillado a defenderlo con la violencia con Jarrín con las fuerzas armadas en primer plano de este momento la pregunta es cómo se cómo se cómo se confronta esto y aquí cierro con lo siguiente Wallerstein que muchos de ustedes conocerán él en su teoría del sistema mundo y tal él decía que cuando las cuando el hegemón cuando la fuerza imperial empieza a caer y a perder hegemonía da golpes muy duros eso estamos viviendo en este momento quiero agradecer a los panelistas y también por supuesto a ustedes que nos han acompañado en esta jornada súper interesante para cerrar decía yo en su momento que había que hacer también una especie de análisis de quién ganó y sin duda alguna que terminamos ganando nosotros ¿por qué? porque tenemos estos espacios de diálogo tenemos estos espacios de análisis y de debate y sobre todo porque el gobierno no lo ha tenido fácil últimamente bien decía Franklin el resultado el resultado de octubre no termina siendo solo la movilización de octubre sino en efecto la anulación o la no aprobación de la ley trole 4 y lo que de alguna forma hoy por hoy el gobierno y los diferentes actores políticos se van a ver obligados a pensarlo dos veces porque todavía de alguna forma hay un caldo de cultivo que no termina de apagarse gracias a todos ustedes por estar acá gracias 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 gracias